¡Hola! ¿Cómo están? Les habla Renata de Una Familia de Diez. ¡Ay! No se vayan a perder. El próximo domingo a las 7.30 por el canal de las estrellas un capítulo de estreno de Una Familia de Diez. ¡Están brutales! ¡Están fantásticos! ¡No se los pierdan! ¡Les mando un beso y ahí los espero, eh! ¡Una Familia de Diez!